Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Excepcional. César ha sido también finisher de los Abbot World Marathon Majors. Yo para empezar te pregunto, ¿cómo le haces, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Ángel, buenas tardes, muy contento de estar aquí contigo, muy contento por la presentación del Querétaro Maratón. Y bueno, le hago como lo hace cualquier persona normal que trata de superarse y de cada día ser mejor. Qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo y además en el marco de la presentación del Querétaro Maratón. Yo le decía a Iridia, lo he platicado con otras personas, lo he platicado con el gobernador Mauricio Curi. El gusto es saber que este evento se ha convertido ya en un referente atlético internacional. Así es, eso que mencionas es muy importante, fíjate. Todos los queretanos que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de conocer alguna otra ciudad, no solo en México, sino en algún otro país, ves la vida cotidiana de la gente y dices o te preguntas, ¿por qué Querétaro no puede ser así? Y ya nos estamos acostumbrando a que Querétaro sea así. La calidad de vida que estamos viviendo últimamente en Querétaro es la que todos alguna vez idealizamos o mentalizamos y gracias a Dios es gracias a estos esfuerzos donde población y gobierno se unen para tener este tipo de eventos que son para todas las familias queretanas, que nos ayudan a no solo pensar en el trabajo, en cómo saco adelante a la familia, que no me corran del trabajo, de mi chambita, sino pensar en mí y en qué legado le puedo dejar a mis hijos y a mis nietos. Y el deporte es lo mejor que les podemos inculcar, nos da salud, nos da distracción, nos da interés a personal, confianza en nosotros mismos y el maratón es una prueba de ello. El maratón te enfrentas contigo con muchos retos, miedos y creo que el tenerlo en casa como que nos da ese alivio de que no lo tienes que ir a buscar a otro lado. Tienes toda la razón. Aquí en RR Noticias le llamamos nosotros la mesa de análisis social. El lunes fue el Día Mundial del Teatro. Aprovechamos para hacer una reflexión sobre lo importante que es la cultura dentro de un espacio público que sea impulsada dentro de las políticas públicas, pero también desde la sociedad. Y decíamos, una de las frases con las que nos quedamos en esta reflexión fue el arte y la cultura son también un sinónimo o un indicador de progreso. Igual que esos, lo traigo a la mesa, creo que el deporte también es un indicador de progreso. Que un gobierno, que una autoridad le apueste a un tema deportivo, a que haya espacios, pero que haya también eventos, nos indica que obviamente se trabaja para conseguir progreso también a partir de estos satisfactores. Así es. Te podría decir, Ángel, que qué pena que México sea la primer causa de obesidad infantil en el mundo. Qué pena que en México las enfermedades cerebro y cardiovasculares sean la primera causa de muerte en el país. ¿Verdad? Son enfermedades que a la larga se pueden prevenir y lo podemos prevenir con mejores condiciones de vida. O sea, no levantarme a las 10 de la mañana y rascarme la barriga y echarme mis tres tacos de carnitas y mis cuatro de barbacoa y de postre un gancito y unos chocorroles. Perdónenme las marcas, pero bueno, por decir algo de nuestra dieta normal en México. Eso ya empieza a cambiar. Todo lo que es el deporte te hace buscar un alimento más sano, porque no solo te levantas a correr, sino que te acercas a alguien que ya lo haya hecho y empiezas a hacer grupos multidisciplinarios donde ya viene la dieta, ya viene la disciplina, ya vienen los esfuerzos. Y la verdad es que eso aleja a mucha gente de las calles, aleja a mucha gente del cigarro, de la copa, de la droga, ¿verdad? Entonces todo eso, pues sí, como tú lo comentas, es un índice de calidad de vida de cada ciudad. Porque además cuando dentro de una familia alguien hace ejercicio o adopta un estilo de vida sano, se empieza a permear, igual que los malos hábitos, los buenos también se vuelven motivo de imitación. Entonces, si en la casa ahora para el mes de mayo, que alguno de nuestros amigos que nos oye, se va a inscribir alguna de las cuatro categorías de este Querétaro Maratón, que ya decíamos es el maratón completo, el medio maratón, y cinco y diez kilómetros. Yo veo a muchos amigos que corren y que se preparan con antelación y obviamente, pues hay cosas que van dejando de su alimentación, integran otras, pero luego también me pasa, y lo veo, que ahora es el hermano, ahora es la esposa, ahora es uno de los hijos, ahora es uno de los vecinos, ahora es uno de los compañeros de trabajo. Y esto, la verdad es que nos da mucho gusto, César. Así es, y la verdad es que uno como persona sientes que no es para ti, que tú no puedes, que no estás hecho para eso. Cuando algún amigo mío me invitó a hacer un maratón, le dije, estás loco, es una distancia increíble y no debo nada, yo no lo haría. Y bueno, pues ahora ya llevo 23. Después de eso, cuando me invitaron al primer Ironman, para nuestra audiencia que no tiene mucha idea de las distancias. Entonces, platícanos la fortaleza física que se necesita, pero además mental. Yo creo que lo acabas de mencionar, la física, como quiera que sea, uno la entrena. Un Ironman te pide 4 kilómetros de natación, puede ser en mar, río, lago, en una alberca, lo que sea y con las condiciones de ese día. Luego te bajas, te subes una bicicleta y ruedas 180 kilómetros. Puede ser con subidas, puede ser recto, puede ser bajadas, puede ser con 38 grados centígrados de temperatura. Y ya nomás te bajas y terminas con un maratón, el cual estás empezando a correr a las 12, una o dos de la tarde con la mayor cantidad de calor posible. Entonces, cuando te invitan una cosa de esas, dices, trastornados mentales los que hacen un evento de eso y a la vuelta del día ya lo estás haciendo tú. ¿Por qué? Porque la interesa mental es la que te ayuda a vencer estos obstáculos del no se puede, no puedo, no es para mí, eso lo hacen los locos que no tienen que hacer. No, es una cosa de organizarse en tiempo. Y yo desde que me metí un poco a la cuestión del ejercicio, te puedo decir que mi vida ha cambiado mucho en lo personal, en lo familiar. Te vuelves un poco de referente, cambias tus hábitos en todos aspectos y rindes muchísimo más en el trabajo. Y por lo tanto llegas más contento a casa y tus hijos es lo que ven, es lo que aprenden y es lo que tratan de simular. Además, evidentemente el deporte también genera dopaminas y es, dicen los que saben de esto, algo así como la droga de la felicidad. Y pues la verdad es que es francamente excepcional. Y les decía, pues ya les explicó César lo que implica justamente un Iron Man. Ahora imagínense a alguien que ha corrido seis. Es francamente excepcional. Por eso yo te decía y les decía a ustedes también, amigas y amigos, eso de que los superhéroes, esos nomás los vemos en las películas y en las caricaturas, no, estos son los de a de veras César. De verdad yo me siento muy honrado de platicar contigo, de ponerte como un referente y evidentemente pues vas a estar presente en esta nueva edición del Querétaro Maratón. Seguramente por ahí estaremos corriéndolo y que como lo dijiste hace un momento, que incluyan 5, 10 y 21K, lo hace incluyente como lo comenté hace unos momentos, porque no es nada de que no, no, yo no, porque un maratón, qué locura, no. Lo incluyente es que te animes, que te arriesgues y que empieces con cinco kilómetros, no importa que cuatro y medio los camines, pero te van a colgar tu medalla y tú mismo vas a luchar contra ti mismo y vas a decir en un año voy a caminar dos y voy a correr tres. Y así empezamos los locos que corremos maratones, siempre luchando contra nosotros mismos, contra nadie más, pero siempre con la idea de ser mejores. Qué privilegio saludarte y además poder presumirles amigas y amigos que una personalidad como César también estará presente en este gran evento que es el Querétaro Maratón. El doctor César Altamirano ha sido finisher de los Abbott World Marathon Majors y ha corrido 23, no más 23 maratones y como les cuento 6 Ironman. Verdaderamente excepcional César, muchas gracias. Gracias Ángel y a tus órdenes. Qué gusto estar contigo esta tarde. Amigas y amigos, el doctor César Altamirano, las 2 con 28 minutos.